Eh, gente, me apetece Hoy, no sé por qué, me estoy al pedo... Me apetece jugar un survival Que el mob, que el Bonnie tenía un área de inteligencia artificial Es que, no es fácil, eh Este tipo de cosas sin poder matar mobs, tío Voy a ver este, voy a ver eso 2 3 4 4 4 5 7 9 Yo creo que no me voy a conseguir LOL Soy la única persona en el mundo a la que se le ocurre ponerse a leer el chat mientras camina en... Hola buenos días No, 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 no No, 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 no No, no, no El que hace Kakiri dice que le pone mucho listo nombre, luego de eso anda cariñoso, no habrá drogado a una niña de 10 años. ¡Loopy responde! Humillador de hippo Tú no eres Nahuel, eres mi bebocido Hmmmm No 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 El parque de diversión es el futuro donde nada puede mal ir, sal. Disculpa, ¿me vos crees que nos caemos bien atrumpada? No, no, tengo un problema. Yo no tengo brazos, pero no hacen falta. Solo un cabezazo, con eso ya me vas. No, 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 no. ¡Mierda, me mataron! ¡Me mataron! Obviamente todo estaba planeado para... ¡Donde nada puede mal ir, sal! Para que el esqueleto mandaste al... ¡Donde nada puede mal ir, sal! ¡Estoy mamadísimo mamado! A esto parece un trabajo para la vieja confiable. ¡Mondongo! ¡Cagaste! ¡Ahora le digo a tu mamá! ¡Hola! ¡Boo!